Bien, y en la Plaza Francisco de Pablo Flores se ha realizado también el lanzamiento de la jornada de vacunación y desparasitación. Por parte de la región de salud hemos hablado con el doctor Lisandro Martínez, estarán diseminados en todo el departamento personal de salud para lograr la meta a vacunar, que son personas de todas las edades, desde el más pequeñito hasta adultos de la tercera edad. Hemos hecho ya lo que es el lanzamiento o inauguración de lo que es la jornada nacional de vacunación y desparasitación. La inauguración es a nivel departamental. En cada uno también de los otros municipios se hizo un evento similar porque queremos que durante esta jornada toda la población se dé cuenta que estamos vacunando. El personal de los 186 establecimientos de salud del primer nivel es una actividad que es prioritaria para la Secretaría de Salud. Necesitamos tener cobertura del 95% con los diferentes biológicos para así tener protegida a nuestra población. ¿Son vacunas para cuántas enfermedades? Bueno, son 22 enfermedades que se previenen a través de la vacuna, incluyendo la COVID, que es la última vacuna que entró al programa de inmunizaciones y que son estas enfermedades que se previenen a través de este biológico. Así que nosotros hacemos un llamado a la población para que acuda a las diferentes brigadas de vacunación que vamos a tener en los diferentes barrios y colonias y en las aldeas y cajeríos donde van a desplazar los compañeros y compañeras de la Secretaría de Salud para aplicar la vacuna. Es muy importante pues a ustedes como comunicadores sociales les agradecemos que nos han estado colaborando para promocionar lo que va a ser esta jornada que se inicia hoy en 8 de mayo y que va a durar del 8 al 19 de mayo y que es importante que las personas acudan a los diferentes puestos de vacunación para tener un logro de buena cobertura. Desde el departamento de Olancho para Noticias, Eloisa Matute. Gracias.